El podcast por estos días se ha convertido en una herramienta perfecta para acompañar esta temporada de cuarentena y descubrir o volver a escuchar esos contenidos en diferentes plataformas. Existen muchos canales de información y temáticas de estos audios, por eso Félix, el del podcast, nos recomendará cinco podcasts para relajarnos un rato y salir a descubrir otros paisajes sonoros. Yo me llamo Félix, me dedico a hacer podcast, escribí un libro que se llama Todo sobre Podcast y estoy aquí hoy para recomendarles cinco podcasts para escuchar. El primero diríamos que es fácil, es adivinable, es el de Diana Uribe. Posiblemente no lo hayan oído o de pronto sí, pero a las personas que incluso ya lo han oído es conveniente recomendarles que lo vuelvan a oír. Se remontan a principios de la década de 1920. Por ejemplo, desde los capítulos antiguos, los viejos capítulos de Diana Uribe son realmente muy, muy bonitos. Y los nuevos también, Diana Uribe FM. Otro, el segundo podcast que voy a recomendar se llama El arte de la guerra publicitaria. Publicitaria. Claro, se inspira en el libro ancestral del general Sun Tzu que existió hace no sé cuántos siglos antes, pero lo interesante es que este podcast lo hace un profesor de mercadeo y publicidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lofsán Salguero y esto es El arte de la guerra publicitaria. Cuenta cómo todas esas enseñanzas de la guerra se aplican a la publicidad y al mercadeo. Es muy, muy bueno. El tercero que puedo recomendar se llama Entiende tu mente y se dedica, por supuesto, a hablar de psicología y de todas esas cosas que nos aquejan a todos por igual en todas partes del mundo. Entiende tu mente. Veinte minutos para entenderte mejor. Es un podcast muy, muy, muy interesante. Lo hacen desde España y nos llega al alma en muchísimas ocasiones. El número cuatro que voy a recomendar se llama Libros para Emprendedores. Por supuesto, es buenísimo para la gente que tiene un negocio, que está pensando en montar un negocio o que ya está en el quehacer cotidiano de sacar adelante su propio emprendimiento. ¿Te gustaría aumentar tu productividad? ¿Te gustaría aumentar la satisfacción? Es muy bueno. Libros para Emprendedores lo hacen en México, pero curiosamente el presentador nació en España y es mitad mexicano, mitad español. Tiene un acento muy interesante. Te lo recomiendo. El quinto que voy a recomendar, el quinto se llama Contemos historias y lo hacen dos mujeres en Argentina. Los aplausos son para el orador de esa noche de mayo de 1962. Y hablan de historias. Por ejemplo, me encanta una serie que tienen en la que cuentan la historia de dos mujeres científicas que nacieron en Italia y que terminaron viviendo en los Estados Unidos y ganando premio Nobel. Es muy bueno. Ahí están los cinco podcasts recomendados. Y si me permiten, La Ñapa, o como decía Steve Jobs, One More Thing. Y es un podcast colombiano que se llama El Primer Café y en el cual trabajo yo. Este es El Primer Café. Al final de este episodio tenemos cafés generosos, cafés raros que no supimos definir y también tenemos cafés muy intelectuales. Salgo todos los días y hablo de las noticias de Colombia y del mundo. Gracias. Chao.